¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Gracias! Hija, tal vez esta carta sea una sorpresa, ya que nunca te he expresado mis sentimientos. Y tal vez esto ha sido un muro entre nosotras que ha ocultado quienes realmente somos. La verdad es que he pasado los últimos 20 años de mi vida viviendo en el pasado. Un pasado en el que nuestra familia estaba realmente unida. En el que todavía podía sentir el amor en sus palabras, en sus abrazos. Incluso después de salir de la cárcel seguimos distanciados y es mi culpa. Porque no hay mayor prisión que ocultarle algo a los que amas. ¡Papi! Y si hay cosas que se pueden ocultar, hay otras imposibles de ignorar. Es harina. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!